Dímelo DJ, espera, el que no levante la mano no se va a ir yo y miro bien a los ojos pa' que internares de puñeta DJ Sergio Siente como conmigo te lo disfruta, échate pa'ca y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Siente como conmigo te lo disfruta, échate pa'ca y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Ya que yo se ajusta, que la azoten Toten 4 Totten 4 Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Le hago un par de Willy y se los juegue por su ruta Ella sabe con cojojo pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete mata a la demente Mata la demente pa'l frente Piquete no caduca yo le doy lo que le gusta No ronque de fina que tu eres bien Me pone mal cuando la veo la invito pa'l bellaqueo Y lo que quiere siempre es matarme la loca Sé que quiere mi cuerpo también Mami hoy es el desquite pa' devorarte la piel bellacona Entiendo hoy esta que no perdona Y a la que te pille te voy a dar contra la luna Oye en el juego no se me asusta Y aunque ronque de fina veces sería de puta Y a la que te pille te voy a dar contra la luna Y a la que te pille te voy a dar contra la luna Tengo otro palo pa' que lo pague de rincón Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien Que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien Aquí mi máxima No me vengas con cuentos que yo sé de qué pata tú cogea, negra Ven y perrea, ven, sártame la correa Que yo sé que a ti te encanta cuando a ti se te presea, negra Ven y perrea, dale, dale Y ese guau Ven, 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 ven Ven y perrea, dale, ven y perrea, dale Ven y perrea, ven, sártame la correa Ven y perrea, 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 perrea Sártame la correa Ven y perrea, dale, ven y perrea, dale Ven y perrea, ven, sártame la correa Ven y perrea, 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 suéltame la correa Que te mango desde el EJU y te me pego sin pregunta Tienes el novillo aunque yo sé que se la apunta Dicen que después de par de palos no se asuste Que se canta super ching y sale senda Que te mango desde el EJU y te me pego sin pregunta Tienes el novillo aunque yo sé que se la apunta Después de par de palos, 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 palos Que me pego palos, 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 palos sin pregunta Palo, 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 sin pregunta. Y ese guau. Oíte pa' que sepa.